Buenos días, señor Dios, de rodillas aquí estoy Me perdona porque nunca, antes lo había visitado Me perdona, señor Dios, hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara, por doquiera que yo andara Y que olvidara a esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que a usted todo lo podía Nunca le quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que le mande un tierno beso Y que ya lo visité Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que a usted todo lo podía Nunca le quise creer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que le mande un tierno beso Y que ya lo visité Buenos días, señor Dios Y que ya lo visité Y que ya lo visité Y que ya lo visité Que le mande un tierno beso Gracias.